mexicanas y mexicanos espero que tengan una excelente noche hoy a 16 mayo, martes 16 de mayo del año 2023, se volvió completamente loca la presidenta del Perú, Dina Boluarte prácticamente reta a México nos dice que obligatoriamente tenemos que darle la Alianza del Pacífico usurparon el nombre del presidente Andrés Manuel y llevaron a Calderón a una supuesta congregación con la Alianza del Pacífico pero pues no le creyeron nuestros socios nuestros socios de Asia estamos hablando de la India, hablamos de también China hablamos de nuestro nuestro Itzmo de Tehuantepec que será una nueva ruta comercial internacional y el presidente les dijo que no, ahora prácticamente nos amenazan que habrá consecuencias, yo no sé que le pasa al Perú, pero ya se metió a otro país también se metió Colombia, y mis hermanos el Perú reta al presidente Andrés Manuel y este ya les contestó les dice, no vamos a hacer lo que a ustedes se les pega la regalada gana Campechaneando muchas gracias por todo lo que hace en las redes sociales en las benditas redes sociales Campechaneando que me caen también saludos a todos mis amigos de Campechaneando y sobre todo a sus escuchas y mirones saludos, sigan con ese buen humor ¿Cuál es el problema grande que tiene ahorita el Perú? Bueno, ellos se metieron en la bronca porque tumban a Pedro Castillo electo democráticamente por el pueblo de Perú lo mismo quisieron hacer en Bolivia pero México le salvó la vida a Evo Morales la cosa es que ahora el futuro presente y futuro del mundo está en el Pacífico ¿Y cuáles son los países que dan hacia el Pacífico? y que están en la alianza del Pacífico Chile Perú Colombia y México pero México tiene tuvo la presidencia protempore y también tuvimos la CELAC 2021 ¿Qué significa? Andrés Manuel es el machuchón México tiene la confianza de los países asiáticos Xi Jinping que es el machuchón de China y también estamos hablando de la India aunque ahorita China pues recuerden el que está de aliado con Rusia y quieren nuestro favor ¿Qué significa? se da un golpe de estado en Perú y quieren que Andrés Manuel reconozca a la que dio el golpe de estado hace poco hicieron es que es una estupidez estoy en Lima el 25 de abril invitado por la presidenta del Perú un espurio con un espuria Dina Boluarte en la conmemoración del 12º aniversario de la alianza del Pacífico o sea eso que se hizo miren ahí está el abrazo de Dina Boluarte con Calderón fingieron que México aprobaba a Dina Boluarte pero ese Borolas no no este no significa nada para nosotros ese es un traidor así que fue una estupidez véanlo ahí estaba Calderón queriendo representar a México estaba soñado ahí estaba la bandera Calderón eres una vergüenza nacional por eso te fuiste del país entonces la gente de China no es tonta le dijeron a Dina Boluarte pues ese no es el presidente de México ese ese está muy pelón y muy chaparrito y aparte se ve medio borracho ese no es el presidente de México el presidente de México está más fortudo y macanea todavía arriba de 300 así que no le creyeron y que pasó se pegaron una señora enojada porque los socios le dijeron que no así que hoy sacaron este reto a México con todo respeto este yo no sé si mis hermanos peruanos saben pero estuve viendo el tema del ejército mexicano y el ejército de Perú ni siquiera se metan así que ese reto que están haciendo creo que lo deben de pensar dos veces reflexionar yo creo que les hace falta este pensar un poquito más porque esa señora está haciendo un desastre con su país y este tipo de cosas no se deben de realizar así que el Perú lanza el día de hoy lo siguiente el ministerio de relaciones exteriores del Perú expresa su más categórico rechazo a las recientes y reiteradas declaraciones injerencistas irresponsables e ideologizadas de los señores Petro de Colombia y López de México quienes insisten en desconocer el golpe de estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y la sucesión legítima y constitucional de la señora presidenta de la república Dina Boluarte Sedarra que ha sido reconocida ampliamente por la comunidad internacional esta posición evidencia una vez más su actitud contraria a los principios y valores que rigen la convivencia democrática en la región plasmados en la carta de la organización de los estados americanos y en la carta democrática interamericana en particular en lo relativo a la defensa de la democracia que constituye una obligación que compromete a todos nuestros estados muestra también un evidente interés de tergiversar la realidad con el aparente fin de ocultar los problemas internos de gobernabilidad que ambos enfrentan en sus respectivos países que a ver vean que dice el perú supuestamente que andrés manuel está haciendo esto para opacar los problemas de ingobernabilidad yo no sé si la gente del perú sacó conclusiones porque se los dijo la oposición pero andrés manuel tiene una aceptación de más del 80% de la población o sea la propia oposición ya mejor se rindió dicen no le vamos a ganar a AMLO nada más están esperando que él salga porque están pero paleta dice AMLO no le quiere dar al perú la alianza el pacífico porque hay ingobernabilidad y esto lo quiere meter como un tema al presidente le importa poco lo que opinen ustedes pero eso está retándonos y al final dice los castigos que se nos van a dar eso si está mal porque quieren involucrar a otras instancias internacionales porque ellos no se van a atrever se los puedo asegurar ellos creen que Estados Unidos porque Estados Unidos quiere Pedro Castillo estaba haciendo lo que el presidente Andrés Manuel Perú tiene litio Pedro Castillo quería nacionalizar el litio y se da el golpe de estado lo mismo que le pasó a Bolivia cuando empezó a venderle litio a Rusia entonces ellos creen que Estados Unidos Estados Unidos no nos va a hacer nada es nuestro principal socio comercial pobre Perú cree que lo van a ayudar nadie va a ayudar con todo respeto a mis hermanos de Perú no es con ustedes es con el gobierno oye eso las referencias particulares del señor Petro sobre la fiscal de la nación del Perú además de faltar a la verdad son una clara demostración de su no reconocimiento a la independencia y autonomía constitucional que tienen las fiscalías en el marco de un sistema democrático adicionalmente la posición asumida por el señor López de no entregar la presidencia de la alianza del pacífico al Perú es una manifestación del nivel de negligencia con el que orienta sus acciones en el ámbito exterior que afecta al proceso de integración más exitoso de los últimos tiempos y peor aún a las necesidades de su población los argumentos aludidos hoy por el señor López para no entregar la presidencia de la alianza del pacífico que le corresponde a nuestro país muestran insensatez y una visión sesgada que no se condicen con el reconocimiento del mandato constitucional de la señora a ver a ver a ver a ver un fuerte abrazo Diablo Rodríguez a ver México entregar la alianza del pacífico sería entregar nuestro nombre y nuestros socios comerciales al Perú con una persona que pues llegó de manera espuria así que ¿por qué vamos a dar nuestro nombre? ya dijo el presidente Andrés Manuel que si quiere se lo da a Chile o a Colombia y que después de ahí Colombia se los dé a ustedes pero que México ponga su nombre para que ustedes de Gandayas ah porque diga a China ah fue Andrés Manuel ah pues si hacemos trato pues no que querían a Calderón ahí estaba el Calderón allá vean ¿a quién invitaron? a Calderón pues quédense con Calderón o sea ahí está Calderón pero como nadie cree en Calderón dijeron chale no que se llevaba con todos lo mandaron a volar pues bueno ahora quieren Andrés Manuel no pues quédense con Calderón dice este nuestros pueblos padecen pues ustedes ya se los dijo el presidente reconozcan que dieron un golpe de estado pero ya viene lo peor del caso vean que dicen al final yo no sé mis hermanos peruanos la neta deben de hacer algo porque si siguen así van a perder muchos aliados presidente de la república ratificado por la comunidad internacional en su conjunto el señor López ha decidido obstaculizar y detener las labores de la alianza del pacífico en lugar de permitir que los estados miembros que desean permanecer en ella avancen conjuntamente con los países candidatos a integrarla y los estados asociados y observadores en el fortalecimiento del bloque el señor López es el único responsable de la paralización de la alianza del pacífico y de las consecuencias que ello generará para los pueblos los países que no deseen trabajar en el marco de la alianza deben considerar suspender su participación en este mecanismo permitiendo así que el mismo continúe avanzando con aquellos que nos encontramos comprometidos con sus principios y objetivos fundacionales finalmente el Perú reitera que la negativa del señor López a entregar al Perú la presidencia protémpora de la alianza del pacífico constituye el incumplimiento de una obligación internacional por parte de México que puede conllevar a responsabilidad internacional a ver a ver a ver tantito aquí a nuestros hermanos del Perú con todo respeto dicen que me da risa los que no quieran continuar la alianza del pacífico que se salgan nosotros somos los que hemos abierto las puertas de la alianza del pacífico y quieren que entreguemos de verdad o sea Andrés Manuel fue el que generó las condiciones adecuadas porque el primer puerto el más importante del mundo es el de Shanghái pero Singapur tiene el segundo aunque el número uno en tonelaje Singapur entró a la alianza del pacífico gracias a Andrés Manuel ustedes y Singapur que lleva la logística de Asia pues no van a hacer nada y quieren que nosotros les demos a nuestros aliados de Asia no pues si ustedes se creen muy fregones pues búsquenos ustedes lo que pasa que los asiáticos no quieren darle al Perú esa confianza claro que el nombre de Andrés Manuel es el que pesa si pesara el nombre Edina Oluarte no tendrían problema alguno ahora todo lo que han dicho que van a sufrir mucho que por esto y lo otro ya el presidente les dijo como pueden generar Andrés Manuel por qué se puso todo este lío por lo que dijo el presidente el día de ayer chequen esto presidente hace dos semanas la presidenta el de Perú Dina Oluarte lo acusó bueno cuestionó de que si usted tenía aspiraciones dictatoriales cuál sería su respuesta ante estos cuestionamientos nada más que la señora sepa que yo ya termino en septiembre del año próximo y me jubilo me retiro por completo ya cierro mi ciclo y no voy a volver a participar en política en nada en nada ni siquiera en conferencias o invitaciones para asistir a un evento público nada completamente y ya que la señora me mencionó pues ahí le recordaría de que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática a Pedro Castillo que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo que lo metieron a la cárcel por ser un agente humilde un maestro serrano del Perú y lamentablemente en ese país como en otros impera el racismo y el clasismo entonces tienen injustamente encarcelado mal presidente nada más por su origen popular y porque también no se prestó para que la oligarquía del Perú y del extranjero saquearan al Perú como lo están haciendo y esta señora con todo respeto fue impuesta tiene como 25% de aceptación en el Perú y el Congreso que destituyó al presidente inició el juicio este amañado para encarcelarlo debe de tener como el 10% de aprobación pero como están apoyados por la por la oligarquía por los intereses extranjeros que están muy metidos ahí y por los medios de información pues por eso en contra de la voluntad del pueblo y además con la represión porque han asesinado como a 70 personas indígenas la mayoría por defender los derechos de los ciudadanos que puedo decirles mis hermanos o sea culpa de México no es nos quieren culpar de algo que no les ha funcionado la alianza del pacífico es sumamente importante o sea realmente la manufactura y el intercambio comercial que tiene Asia es mayor que hasta Estados Unidos y el Perú se ve muy afectado pero ¿quién fregados va a invertir dinero y se va a meter cuando diste un golpe de Estado o sea y culpa de México no es ahora el reto que lanza y que van a ir a instancias internacionales bla 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 con todo respeto no es mala onda pero ¿quién va a defender al Perú contra México? ¿quién se va a meter con México para ayudar a con todo respeto a Dina Boluarte? nadie lo va a hacer mientras esté Andrés Manuel no lo van a hacer no va a pasar en sus sueños nada más sus advertencias pues con todo respeto nos las pasamos por por donde donde sea pero con todo respeto pero no se va a hacer caso que ya mejor se rinda y por otra parte ella le dice esto al presidente pero la verdad con todo respeto no le van a hacer caso ya mejor que se rinda mándenselo a decir que se rinda buenas noches rechazo enérgicamente las expresiones formuladas hoy por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno el señor López ha decidido apoyar el golpe de estado que viene el ahora expresidente Pedro Castillo el siete de diciembre del año dos mil veintidós el mismo que generó el rechazo unánime de las instituciones que integran el orden democrático en el Perú y la decisión del Congreso de la República de vacarlo en el cargo con el voto de ciento uno de sus ciento treinta parlamentarios haciendo uso de una facultad que le reconoce la constitución política con sus declaraciones el señor López viola el principio del derecho internacional sobre la no injerencia en asuntos internos así como aquellos referidos a la defensa y promoción de la democracia el señor López ha decidido afectar gravemente las bicentenares relaciones de respeto mutuo amistad cooperación y voluntad de integración que históricamente han unido al Perú y México al privilegiar afinidades ideológicas en menoscabo de importantes procesos de integración que benefician a nuestros pueblos como la Alianza del Pacífico teniendo en cuenta lo anterior he dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos mexicanos eso pasó hace poco eso pasó hace poco o sea hace poco porque este video no es de hoy el anterior si es reciente es de el día de ayer pero este tiene poco tiempo y habían expulsado a nuestro embajador entonces expulsan a nuestro embajador nos ahorita nos retan y nos dicen que nos van a castigar internacionalmente y pues que quieren que le diga a México en el pedir está el dar o sea si se te ponen si se te ponen locos a decir no se los va a cargar el payaso si ustedes no los vamos a mandar a volar el presidente va a decir y esos qué con todo respeto y esos qué entonces para finalizar el presidente ya dijo que no que no que no que no que no que si quiere se ponga a llorar pero no le va a dar nada pero es que no le puedo yo entregar nada porque ella no es legal y legítimamente para nosotros presidenta del Perú no esa fue la opinión también del presidente son cuatro países es Chile es Colombia México y Perú y la opinión de el presidente de Colombia pues es parecida a la mía y el presidente de Chile pues tampoco está interesado en que se le entregue al Perú lo de la presidencia de este grupo que se llama Alianza del Pacífico nosotros también no tenemos ningún problema lo que pasa es que a ellos no pues se la podemos entregar a Chile o este a Colombia y que ellos vean que que hacen pero esta señora con todo respeto usurpadora expulsó a nuestro embajador del Perú ¿por qué lo expulsaron? porque el presidente Pedro Castillo habló aquí pidiendo que se le diera asilo porque ya iban a detenerlo no le dio tiempo de llegar a la embajada porque ya lo tenían pues rodeado sus propios guardias lo detuvieron por eso aquí ya no hay estado mayor presidencial nada más la ayudantía porque esos del estado mayor presidencial hay nanita ¿saben cuántos cuidaban al presidente antes? ocho mil elementos del estado mayor presidencial aquí no íbamos a poder estar así como estamos ahora aquí estarían ocho mil me pasan eres manuel hay nanita gustavo sánchez salud desde cholula pueblo un fuerte abrazo este un fuerte abrazo también dice manuel campe que está pasando no hombre ahorita ahorita estoy saliendo del trabajo dice gabriel domínguez campedila perú que se queden con calderón y que si quieren otro igual ahí tenemos dos por uno pues ellos expulsaron a nuestro embajador llamaron a calderón y ahorita se quejan por favor o sea sinceramente ahorita leí un mensaje que si me dio tristeza que dicen que en coahuila que que no levanta este guadiana y que y que verdeja no la alcanza y que el prianrede no me digan eso mis hermanos no se han puesto de acuerdo no puede ser no puede ser no puede ser que no se hayan puesto de acuerdo tienen tienen que hacer algo porque si no se los va a cargar el payaso por favor este porque tanto se utilizaba ocho mil del estado mayor presidencial pues que pues peña tenía miedo imagínense entonces mis hermanos perú va a continuar pero méxico ya dijo que no me da risa porque una parte dice el presidente pues chile tampoco dije yo yo y mal creo que soy mal pensado dije le van a chile a perú no que chile no quiere este tampoco darle a perú nadie le quiere ayudar a esta persona colombia ya dijo que no chile también y méxico tampoco así que mis hermanos méxico sigue siendo muy fuerte en américa latina no hay y con todo respeto lo digo no hay país en américa latina que pueda obligar a méxico y tampoco hay país internacional méxico méxico ya está en grandes ligas méxico se da con estados unidos méxico se da se da con china con todo respeto verdad no estamos haciendo de menos a nadie pero pues pues perú que entienda que no está en posición de exigirle a méxico nada así que mis hermanos así las cosas internacionalmente así que el presidente dice no no y no y un llamado a nuestros hermanos del perú ya libérense de esa señora hagan como nuestros hermanos en este lo mismo les pasó en bolivia se acuerdan que llegó una usurpadora y se puso con el presidente andrés manuel esa señora terminó en el bote la yanín se acuerda en bolivia así que hermanos peruanos no se dejen no se dejen y hermanos mexicanos está potente méxico todo el mundo lo apoya un fuerte abrazo a todos a los moderadores amigos de youtube a cada uno de ustedes denle un capella que este video para que más gente lo vea yo soy capechaneando y les invito a ver mis otros videos suscríbete